1, 2, 3 1, 2, 3 Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitan ridiculizar más Para que esto se termine en Santa Paz Porque hoy yo te vas Llevo... Llevo... Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo... Creo... Que debemos por las buenas terminar Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Y te evitan ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha